El ambiente está en pliega, son las 3.15 de la madrugada y la gente todavía está prendida, miren. La gente quiere fiesta, 3.15 de la madrugada y estamos en chinga aquí en la plaza. Para que vean que es mentira lo que dice la gente. Todo está bien, la gente está en la puerta, Raul. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la banda. Es un super muñeco, que onda, no se si trae el pelo. Se quitó los tubos y se vino. Ahí está mi raza, este es el ambiente en la plaza. Hasta Severo anda pedales, ahí anda Severo. Severo, Severo. No, anda bien pedo. Severo, chítale. No, no voltea, Severo. La banda anda prendida. Hasta los enfermeros del centro de salud andan acá. Listo, nos vemos en la próxima aventura mañana. Hasta luego. Hasta luego.